Los crímenes de la hoja por L.C. Lillo Capítulo 1 La sospecha Anochecía en una pequeña ciudad de Polonia. Eran las ocho de la tarde de un frío día de otoño. Se notaba un ambiente enrarecido en sus calles. Hacía tan solo unos días que de la fachada del ayuntamiento se había retirado un respón negro que las autoridades habían colocado en señal de luto por la misteriosa muerte de un niño de nueve años. Los transeúntes caminaban en silencio, pero de pronto aquel silencio se vio interrumpido por las estruendosas sirenas de varios coches de policía que cruzando a toda velocidad la ciudad fueron a remolinarse a la entrada de un pequeño callejón cercano a un parque. Los coches pararon. De ellos bajaron varios agentes que acordonaron la zona y disfrazaron a todos los curiosos rápidamente. Pocos minutos después llegó otro coche. De él bajó un hombre alto, delgado, de pelo y ojos negros. El hombre pasó por debajo del cordón policial a la vez que le preguntaba a un oficial. ¿Se sabe ya quién es? Una chica joven, no lleva documentación. ¿Ha sido de la misma manera? Sí, de la misma manera, inspector. El inspector se acercó. En el suelo yacía un cuerpo ya cubierto con un sudario. Atención, por favor. Peinen todo el barrio. Pregunten a todo el mundo si han observado algo raro o algún desconocido en los últimos días. Quédenselos aquí mientras llega el juez. Y los demás, vayan a hablar con todos los vecinos, incluidos con los que estén en sus casas, ya que por las ventanas se ven muchas cosas. Yo vuelvo a la comisaría. En cuanto terminen, pasen a informarme de lo que hayan averiguado. Y diciendo esto, el inspector subió a su coche y se marchó. Cuando llegó a la comisaría, entró en su despacho. Detrás de la mesa, había un enorme ventanal con una persiana de tiras, la cual estaba cerrada, pues el inspector había terminado ya su jornada cuando lo llamaron informándolo de que se había cometido aquel crimen. Se veía la ciudad llena de luces, pero seguía en silencio. Se acercó a la ventana y mientras miraba a los pocos transeúntes que caminaban por sus calles, se preguntaba. ¿Será posible que nos enfrentemos a un asesino en serie? Hace poco más de dos meses asesinaron a un niño, y ahora a una chica, de la misma manera, con una navaja al anochecer, en un callejón oscuro, pero cerca de lugares concurridos. Entonces se giró y abrió un enorme archivador que había al lado de la ventana. Sacó el expediente del caso anterior, se quitó el abrigo, y sentándose en el sillón, comenzó a leerlo muy detenidamente. Quería tener todos los detalles bien frescos en la memoria, para compararlos con la información que le traerían sus oficiales un rato después. Sobre las doce de la noche, los oficiales que se habían quedado por la zona, hablando con el vecindario, fueron llegando. Cuando todos estuvieron reunidos, procedieron a dar las explicaciones. Emilian, ¿qué has averiguado? Pues la víctima no tiene ninguna relación aparente con el otro caso, excepto por el modo en que ha ocurrido. La chica tenía veinte años, trabajaba con sus padres en una cafetería que tenían en el centro. Es una familia muy modesta, que no tienen problemas con nadie. Sí, por lo que nos han dicho los vecinos, era una chica muy apreciada en todo el barrio, no tenía enemigos. Los otros agentes aportaron más o menos la misma información. Nadie había visto ni oído nada. El cadáver lo había encontrado un vecino que salía de su portal para pasear al perro. Y el crimen acababa de cometerse, pues cinco minutos antes, cuando el hombre regresó de su trabajo, en la calle no había nadie. Bien, mañana tendremos el informe del forense. No quiero pensar que se trata de un asesino en serio, pero no podemos correr el riesgo de que esto siga sucediendo. Así que esto es lo que haremos. Emilian, ustedes vayan a la oficina del padrón. Quiero saber todas las personas que se han empadronado en la ciudad en los últimos seis meses. Y visiten todas las agencias de alquileres de viviendas. Quiero la misma información. Josef, ustedes visiten los hostales y pensiones de toda la ciudad y traigan una copia de los libros de registros del último año, para saber qué personas repiten su estancia aquí. Vladimir, ustedes comprueben qué convictos han salido de prisión que tengan delitos de sangre en el último año también. Los demás doblaremos turnos. Y quiero una especial vigilancia en los lugares donde se reúne la gente joven. Colegios, parques, pubs, etc. Yo investigaré a fondo el entorno de las dos familias, para asegurarme de que no hay ninguna relación entre ellos. Bien, señor. A sus órdenes. Hasta mañana. Hasta mañana.